Las peleas por una enamorada son comunes en las escuelas de cualquier parte del mundo. Sin embargo, señores, que le corten a un jovencito una mano precisamente por una novia, bueno, esto como que llama poderosamente la atención. Hoy vamos a referirnos a lo que ha pasado recientemente en una escuela de San Pedro de Macorís, donde le cortaron una mano a un estudiante precisamente en su último día de clase. Queremos que ustedes compartan esa historia, que nos dejen su opinión, que le den like, pero sobre todo se suscriban a nuestro canal para que YouTube le avise de todas las historias que diariamente publicamos en nuestra plataforma. Hasta ahora entiendo que un tal Manguito fue que agredió a mi hijo y yo quiero que en verdad se haga justicia, porque mi hijo casi me lo mata. Los haitianos no se designaían jamás a formar parte de una sola república presidida por la República Dominicana. Todos ellos son nacionalistas, rabiosamente nacionalistas. Nosotros también lo somos. Amigas y amigos de Mundo Dominicano TV y Santo Domingo al Día, saludos nuevamente desde nuestros estudios en Miami. Hoy queremos hablarles, señores, de esta lamentable información que acaba de ocurrir en el último día de clases de un jovencito en una escuela de San Pedro de Macorís, una banda de delincuentes acaba de cortarle la mano izquierda a un estudiante que precisamente ya terminaba su ciclo de estudios en esa escuela. La Policía Nacional todavía busca a Juan Manuel Sedano, el Manguito, el acusado de ser la persona que cercenó la mano izquierda a un adolescente en las afueras de un centro educativo en San Pedro de Macorís. La madre del adolescente comentó que el ataque vino por disputas por una novia. Sobre la situación actual de su hijo señaló que se encuentra muy nervioso y preocupado por la seguridad de su familia. Según Santana, su hijo le expresó su temor por lo que pueda ocurrirles a ellos después de este terrible incidente. Me dice que le ha dado seguimiento y los médicos hasta ahora me han dicho que es letestable, que la presión salió exitosa. ¿Qué tú esperas en lo delante? ¿Tan todas las autoridades como en la misma evolución de ti? De mi hijo yo espero que siga marchando bien hasta ahora y de la autoridad yo espero que hagan justicia, porque mi niño casi me lo mata. En cuanto a las amenazas que han recibido, que han dicho las autoridades al respecto, ¿tienen identificados quiénes o quiénes? Sí, hubo un policía aquí que ya me enseñó, me dijo que le hagan un seguimiento a eso. ¿Cuáles las amenazas que le hacían a tu hijo y cuál era? No, yo no tengo el entendimiento claramente. Él me dijo una vez, mami, por Facebook me hicieron una amenaza y yo lo que le dije fue, tú lo que tienes que no hacerle caso a eso, porque muchas veces ellos lo quieren intimar. Yo le dije que hay otro liceo normal y hasta ahora así mismo lo hizo. Y no pensé porque yo le dije que hay seguridad en la escuela, yo supongo. Y ese día, fue el día de ayer, no hubo nadie ahí quien le diera el espaldo. Me dicen del distrito que el policía estaba como de licencia. ¿Y hace cuánto él te comentó esto, que recibió esa amenaza? Hace como dos o tres semanas, pero que eso fue por feo, no fue así agredido. ¿Quiénes no amenazaron? ¿Eran conocidos de su hijo? No le sé decir, él me dijo a mí, mami, unos muchachos ahí que están poniendo por Facebook porque era una página desconocida, no sé decirle. ¿Y por qué la amenaza? ¿Qué le dije? No, no sé, mi hijo nada más me dijo, puede que no, porque ellos se dan de que intimidan a la gente, no sé. No sé, nadie ahí. Quien lo agredió, di que un tal manguito, de ahí no tengo conocimiento. ¿Usted cree que sea una banda o una sola persona? Yo supongo que tiene que ser una banda, porque como le dieron a mi hijo, no puede ser un solo. ¿Cuándo, tú como madre, cuando me dices esa noticia y viste todo esto? ¿Ustedes creen como yo puedo poder estar mala? Como madre que soy. ¿Cuánto hijos tú tienes? Yo tengo cuatro, él es el segundo. ¿Cuál es su nombre? Ah, no. ¿Cómo era el comportamiento de él en la escuela, como estudiante, sus calificaciones? Bueno, hasta ahora los maestros me dicen que él no es el mejor, pero no es el peor. Hasta lo tengo entendido, los maestros me han dado mucho apoyo. Desde ayer me han tratado de escribiendo, llamándome. ¿La policía le ha brindado seguridad o le promete seguridad a partir de ahora? Ellos hasta ahora me han dado apoyo, me han dicho que le están dando seguimiento y que le están buscando supuestamente al agresor. ¿Y ahora cuál es el temor tuyo? Ah, el temor mío es que así mismo, que no le puedan hacer otra cosa a mi hijo cuando ya esté estable, cuando yo por delante. Por eso yo quiero que me le den seguimiento a eso. Las autoridades. Yo no voy a tomar la justicia en mi mano, pero espero que las autoridades tomen eso en cuenta, que no sea uno más o una víctima más. Eso es todo. ¿Tu nombre completo? Ana Santana. Mangú Café Restaurant. Mangú Café Restaurant es restaurante de familia, donde usted puede sentirse a venir a comer, en familia, con la familia. En el 2004 llegamos a Miami. Desde entonces, cada día nuestros clientes están más y más complacidos con los platos, el servicio y las atenciones que solo encuentran en Mangú Café Restaurant. Todo tipo de carnes, mariscos y pescados. Preparados por José Encarnación, un reconocido chef de fama internacional que siempre se preocupa porque usted sienta las ganas de regresar. Mangú con todo lo que usted prefiera. Mofongos con lo que más le guste y lo que no puede faltar. Los quipes, empanadas de yuca y pastelitos, que de solo pensarlo se nos hace la boca agua. Mangú Café Restaurant. El adolescente al que le cercenaron la mano a las afueras de una escuela de San Pedro de Macorís se encuentra estable y con esperanzas de evolucionar satisfactoriamente, según el doctor. El director del hospital Salvador Begotier Armando José Holguín Núñez indicó que la mano le fue reimplantada al menor. Indicó que hay que esperar y darle seguimiento a la evolución que tendrá el paciente en los próximos días para hablar del éxito de la cirugía. Enviaron la mano bien conservada, o sea, en un paño limpio y sin contacto con el hielo. Porque hemos tratado de enseñarle a la población, al país, que cuando encuentran una mano amputada que no la pongan en contacto con hielo. Y eso es mucho en cualquier parte del mundo. Once manos han llegado amputadas al servicio de cirugía plástica de este hospital. Todas han sido reimplantadas. De los once hubo una que se perdió. Primero porque lo mandaron muy tarde. Y segundo porque lo trajeron en contacto directo con hielo. Bien, y ya después de conocer esta dolorosa historia por parte de su madre, así como también del médico que lo atiende, solo nos queda pedirles a ustedes que compartan el video, que nos dejen sus opiniones sobre lo que está pasando en la sociedad de la República Dominicana, así como también que le den like y se suscriban a nuestro canal para que YouTube le avise cada vez que tengamos nuevas historias en el aire. Mientras tanto, sigan pasándola bien. Y hasta la próxima, si Dios quiere. Hermanos todos latinoamericanos. Saludo hermanos dominicanos. Donde quiera que te encuentre, tú tienes una responsabilidad con tu pueblo, con la República Dominicana. Dile no al doctor Leónel Fernández. Dile no a la fuerza del pueblo, que es lo mismo que el PLD. Lo mismo dirigente, lo mismo actore dentro de la corrupción, disfrazado para seguir destruyendo a la República Dominicana. Por eso es que hoy la República Dominicana se encuentra en esa gran descomposición social, ese crecimiento de la pobreza y de la extrema pobreza. Tanta criminalidad. El doctor Leónel Fernández ha sido el corrupto número uno. Junto a Danilo Medina, Margarita Sedeño, dentro del mismo peledeísmo, son los mismos actores hoy que la fuerza del pueblo. Dile no al doctor Leónel Fernández. Felipe Baez, presidente del Movimiento Dominicano Internacional. Cuando más grande y fuerte te creas, pon la humildad tu cetro. La humildad nunca despierta codicias ni maledicencias y engrandece a un alma más grande. El mar, siendo tan grande, se sitúa más bajo que los ríos. Y de esa manera humilde, todos los ríos vienen con sus aguas frescas a entusar el mar. Por grande que sea, sitúate más bajo y crecerás.